Barcelona en el 1900 era conocida como la perla del Mediterráneo. Hacía pocos años que se había inaugurado el monumento a Colón, pero ya se empezaban a definir las ramblas, las ramblas, atarazanas, el paseo de gracia que iba cogiendo forma a la Barcelona de hoy. Eran los Felices 20. Hacía pocos años que se había inaugurado el monumento a Colón, que el misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y conmigo es...